Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Le Tripode, el Tripode sería en castellano, acaba de publicar la traducción de El Camino Más Largo, libro del dibujante argentino Nicolas Arispe, quien ya obtuvo un notable éxito aquí en Francia por la publicación de El Libro, una versión muy personal de las historias de la Biblia. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Sí, uno puede formarse en talleres privados. Hay artistas muy buenos que dan talleres, pero no es una formación de grado. Y a mí me interesaba hacer una carrera que, aparte, me diera el complemento de materias teóricas, que yo creo que son importantes también para el trabajo. ¿Cuáles eran tus lecturas de niño? ¿Qué revistas llegaban a Buenos Aires? Bueno, nosotros teníamos alguna... Argentina tiene una fuerte tradición de revistas ilustradas. Entonces, había, por un lado, publicaciones nacionales, había una revista importantísima y muy influyente para los niños de nuestra generación, que se llamaba UMI, que era una revista para chicos que hacía la editorial que editaba una revista que se llamaba Revista Humor, que era como una revista de crítica política y humor. Bueno, ellos tenían una revista para chicos muy de vanguardia para lo que era en ese momento, porque las otras revistas eran como muy clásicas, en donde los grandes ilustradores que trabajaban en la revista para adultos, trabajaban también. Entonces, de pronto los chicos nos encontramos con un tipo de imagen muy novedosa, que rompía los cánones tradicionales de la revista ilustrada para niños. Por ejemplo, un autor que es muy conocido acá en Francia, que es Carlos Nínez, trabajaba en esa revista. Entonces, esto para mí fue como una conmoción estética, encontrarme con esta revista. ¿Ese cambio estético quizás estaba relacionado con la llegada de la democracia, quizás, o no? La revista UMI empieza en los años finales de la dictadura, junto con la revista Humor, y dura algunos años más. No duró tantos años como duró la revista Humor, pero duró algunos años más cuando llegó a la democracia, y sí, cuando llegué a la democracia la revista explota. Es en un buen sentido, como crece mucho. Para ti la dictadura era como un viejo recuerdo casi, ¿no? Naciste en el 78. Yo no recuerdo nada. Estaba en el aire. Sí me acuerdo de chico, de la última locura de la dictadura, que fue la Guerra de Malvinas, porque en la escuela, cuando yo iba al jardín, nosotros, no sé, parte de las actividades era escribirle cartas a los soldados, y todas estas cosas, tengo un recuerdo de esto, pero de la parte más cruenta de la dictadura, no. Hablando de dictadura, has ilustrado numerosos libros, incluso uno sobre la dictadura, cómo es un recuerdo, la dictadura contada por los chicos que la vivieron, de Hugo Peredero. Cuéntanos, ¿cómo fue ese libro? Bueno, ese fue un ofrecimiento de un editorial para la que yo trabajaba en ese momento, haciendo las tapas de los libros. Un escritor que trabajaba justamente en estas revistas, en la revista Humor, que era un crítico de cine, que se dedicaba más que nada a eso, les ofreció publicar un libro en donde lo que él hizo es un trabajo muy interesante, porque él entrevistó a 100 niños a los cuales les hizo una serie de 20 preguntas que tienen que ver con cómo ellos recordaban y vivieron a la dictadura. Muchos de esos chicos eran muy chiquitos en la época de la dictadura y otros no tan chicos, entonces tenían un recuerdo bastante presente. Entonces él les hizo 20 preguntas que incluían los tópicos más importantes en relación a la dictadura y estos chicos respondieron. El autor tuvo la inteligencia de hacerle la pregunta a niños no solo de diferentes clases sociales, sino también que entre esos niños hay hijos de militares e hijos de desaparecidos. Entonces el libro genera, tiene una estructura muy impresionante porque uno está todo el tiempo saltando de la mirada de los niños, qué es lo que podía entender un niño en ese proceso y a la vez niños que recibían el relato de sus padres, algunos a favor, otros en contra. Es un libro muy impresionante ese. Imagino que no es fácil hacerse un camino como dibujante. En el 2004 recibes el subsidio para creadores. Me imagino que fue un estímulo para ti. A partir de ahí ya te conviertes en verdaderamente profesional. Ese subsidio me permitió hacer mi primer libro con un proyecto propio. Hasta ese momento yo trabajaba por encargos, digamos, e ilustraba obras de otros autores. Ese libro y ese subsidio y el entusiasmo de una pequeña editorial que ya no existe más en Argentina me permitieron hacer el primer libro que justamente nadie vio llegar a la montonera de Dios, así se llama. Tiene un nombre un poco largo. Un tema histórico, ¿no? Es un tema histórico que ocurrió en Argentina en el año 1872 y que viene a ser el último, por así decirlo, el último hecho dramático antes de la constitución de lo que podríamos llamar el Estado moderno argentino. Tus lectores son de todas las edades, pero el público infantil te interesa particularmente. Participas en un programa Casa del Niño y del Adolescente. ¿En qué sentido te interesas por los niños? Me interesan como lectores y en ese programa yo trabajo como profesor. Es un programa donde nosotros trabajamos en las zonas más desfavorecidas de Buenos Aires y hacemos proyectos en el marco de la Ley de la Protección Integral de Infancia. En ese marco se crea este programa y este programa tiene por misión trabajar en la promoción de derechos infantiles. Parte de esos derechos consideramos nosotros tienen que ver con el acceso a la cultura. Entonces, en ese programa hacemos proyectos culturales para niños de estas zonas. Aunque te confieses agnóstico en el libro, el libro que publicaste aquí en francés el año pasado, plasmas una visión muy personal de episodios de la Biblia. ¿Es cierto que de pequeño tenías una Biblia que llevabas por todos lados? Tenía mi Biblia cuando estudiaba, sí, catequesis, que era una pequeña Biblia roja que era una adaptación para niños. Era una Biblia de unas 50 páginas cortita e ilustrada. Todavía recuerdo las ilustraciones porque también eran muy impresionantes. Y bueno, sí, yo leía esta Biblia porque aparte era una Biblia muy entendible, era una Biblia que estaba contada como un cuento infantil. Y sí, me crié en el seno de una familia católica con una mirada muy particular del catolicismo porque así como... Bueno, el catolicismo también tiene sus vertientes políticas. Mis padres eran católicos de izquierda, podría decirse. Entonces yo recibí esa clase de formación católica. Y de algún modo muchos de los principios morales yo los incorporé. Entonces por más que yo luego dejé, tuve mi crisis con la fe y entonces terminé en un estado de agnosticismo que es lo que estoy ahora, estas cosas las llevó siempre conmigo. Esa educación que hemos recibido muchos católicos quizás nos ha introducido en un mundo mágico que es el mundo de la Biblia. Todo está escrito ahí en la Biblia, todas las grandes aventuras. Sí, la Biblia pareciera ser un libro para todo, para pensar todo. Creo que tiene esa ambición. Y es un libro que uno puede leerlo todo el tiempo y volver a encontrar recursos en el mismo párrafo, volver a encontrar otros recursos, distintos recursos y así hasta la eternidad. Precisamente la historia de Jonás y la ballena ha atraído a muchos niños gracias a personajes como Pinocho, Moby Dick también. Exactamente. ¿Cómo has imaginado ese personaje Jonás? Y tu ballena es muy, muy diferente de lo que uno se espera en el libro. Claro, bueno, mi ballena es un cachalote por influencia directa de Moby Dick. Porque yo creo que Melville en su lectura lo transfiere a la ballena porque también está pensando de algún modo el problema del capitalismo, la caza de ballenas, la utopía del capitalismo y la ballena. Esto yo estudiando el tema, lo aprendí después. La ballena fue clave en el desarrollo de la economía norteamericana porque de la ballena sacaban el famoso esperma de ballena que era el aceite para hacer las lámparas. Entonces proveyó de luz a la industria durante mucho tiempo la ballena. Por eso la cacería desenfrenada. Entonces a mí me interesaba la figura de la ballena, el leviatán. Y es fascinante saber que Jonás pasó tres días dentro del viento. dentro de la panza de la ballena, igual que el padre de Pinocho. Mucha humedad, quizás ahí dentro. Y frío, sí. Cuéntanos, Nicolás, ¿cuál es la razón de que los personajes de tus historias en general tienen cabezas de animales? Bueno, tiene dos razones centrales. Por un lado, siempre me interesó mucho la obra de Joseph Grandville, autor francés del siglo XIX, que está entre mis autores favoritos. Él trabaja mucho los seres humanos con cabezas de animales. Entonces siempre me generó mucha intriga y mucha inquietud esta especie de zoología social que él trabaja porque entonces hay un montón de problemas morales y filosóficos que él muestra en sus obras que están atravesados justamente por la caracterización a través de lo animal. Entonces, por un lado, me interesaba mucho esto y cuando estaba preparándome para trabajar en el libro de la Biblia encontré en la obra de un autor que a mí me gusta mucho, un autor francés que es Leon Blois, no sé cómo se pronuncia correctamente en francés, un párrafo en donde él dice justamente que en lo animal, lo estoy citando un poco de memoria, pero este es el concepto, en lo animal se cifra algo de la esencia del mundo primitivo, del mundo originario y la Biblia, el Antiguo Testamento está parado sobre el mundo originario. Entonces, me interesó mucho cruzando estos dos autores, un poco el trabajo de lo animal a lo filosófico, a lo sociológico de Granville y esta idea de Blois, trabajar con la zoomorfización. ¿Te sientes, Nicolás, en cierto modo heredero de los grandes ilustradores franceses como Gustave Doré, por ejemplo, que se atrevió a ilustrar el Quijote, otro libro? Ese sí, es un libro también. Heredero sería una palabra muy generosa. Yo me siento admirador de esos autores y me siento muy influido por esos autores porque a mí me han conmovido y entonces ellos me han permitido tomar un montón de recursos que ellos han trabajado de modo infinitamente más genial, pero sí me interesa continuar con algo de esta tradición. Volviendo al camino más largo del libro que acaba de editar Le Tripod, Le Tripod, aquí en francés, es verdaderamente una pequeña joya con una cierta inspiración budista incluso hay los sellos de un artista, un supuesto artista chino en la portada. La espiritualidad va más allá de las religiones. ¿Se puede buscar esa espiritualidad en el budismo, por ejemplo? Sí, 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 claramente. Yo llegué a ese tipo de filosofía haciendo el proceso inverso al que hace mucha gente que es que estudia la cultura china desde su época ancestral hacia adelante. A mí me pasó al revés. Yo en una época empecé a trabajar ilustrando situaciones cotidianas, casi podríamos decir costumbristas, de los supermercados chinos. Buenos Aires a partir del año 2000 se llenó de supermercados chinos, mucha inmigración llegó de China, puntualmente de la zona de Fujian, del sur, y a mí me empezó a interesar mucho la vida cultural de estas personas porque trabajaban todo el día y entonces parecía que no tenían otra cosa que el trabajo, pero después yo empecé a observar más útilmente y empecé a encontrarme con un montón de cosas de su cotidianidad, de sus costumbres, de sus comidas, de sus vínculos y me fui metiendo cada vez más, llegué a estar incluso en fiestas de la comunidad siempre dibujando lo que sucedía y ahí empecé como a investigar la cultura china pero desde el presente hacia atrás y en un momento me empecé a conectar con la literatura china, con la filosofía budista y me encontré con la necesidad de hacer un libro de esas características. No en vano tu herramienta de trabajo es la tinta china. Exactamente. Es por casualidad. Fue un proceso de decantación, llegar al blanco y negro a la tinta china, yo al principio trabajaba con colores y con acrílico y con óleo y con lápices a color y acuarela, siempre estuve en un costado el blanco y negro como deseo y fui quitando, quitando, quitando hasta que me quedé con el blanco y el negro y el estilógrafo. Nicolás Arispe, ¿qué supone para ti ser editado aquí en francés? Quizás, no diré que Francia sea la meca del cómic pero tiene una tradición muy importante, ¿no? Y para mí es muy importante porque yo siempre admiré autores franceses desde Gustave Doré o Joseph Van Vila a la actualidad hay un montón de autores que me gustan como Manuel Arsenet, Sergio Quindo que es argentino pero vive en Francia y trabaja hace muchos años acá entonces poder tener mi trabajo en circulación entre estos autores que yo admiro tanto es la verdad que es un honor. Es difícil encasillar tus libros no son cómics no son libros de ficción ¿cómo los clasificarías? Es que son un poco de todo eso me parece a mí porque es todo lo que a mí me ha influido en las artes académicas los libros de ilustración el cómic propiamente dicho e incluso las ilustraciones de lo que se llama fanzines los cómic underground hechos con fotocopia todo esto está como conviviendo en una especie de narración y también por parte yo trabajo en cinematografía también hago storyboards y desarrollo para películas de animación creo que hay algo también de lo cinematográfico del tipo de narración cinematográfica que también está presente yo me voy valiendo de uno u otro recurso según necesite para contar las historias en fin pues ya lo saben el libro y el camino más largo del dibujante argentino Nicolás Arispe han sido traducidos aquí al francés por la editorial Le Tripode el trípode en castellano muchísimas gracias Nicolás por haber estado con nosotros agradecer también los esfuerzos notables de David y Suel Gedir en la realización del programa y enviar un saludo a los telespectadores que nos siguen en el continente americano gracias a la cadena uruguaya Canal U de Montevideo y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos y les esperamos para recibir un nuevo invitado aquí en Radio Francia Internacional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!